¡Suscríbete! Después con el correr de las horas nos enteramos que también sucedió lo mismo o se vio lo mismo en la provincia de Santa Fe, también algún caso en Córdoba y empezamos a recibir información y nos dimos cuenta que era un objeto realmente extraño. Una de las cosas que hicimos fue cotejar con la información que podían tener la Fuerza Aérea, la información que podían decir también los astrónomos y una cosa que se descartó en principio fue justamente que se tratara de un evento convencional, es decir, no era un meteorito, no era un bólido, no era una estrella, no era un satélite. Por lo tanto se descartó rápidamente esa opción, sobre todo por la trayectoria, el brillo y un extraño giro que tenía este objeto, que era un giro como en sí mismo y como que arremolinaba también el entorno. O sea, ¿se pudo ver desde cuántas localidades? Casi todo Uruguay, provincia de Santa Fe y hay algunos casos también en Córdoba. No tenemos registro de estos extraños de la provincia de Buenos Aires, pero calculamos que también por ahí en esa zona también se pudo haber visto. De hecho, una de las razones por las que se empieza a teorizar que podría haber sido un lanzamiento en Japón de un cohete que en ese momento y a esa hora había sido lanzado, es que todos los avistamientos fueron hacia el oeste. Y cuando nos acercábamos a la zona donde todavía había sol o resplandor o algún tipo de luz solar, ahí ya no se veía ese objeto. Entonces bien podría tratarse, en este caso, de un cohete que justamente había lanzado Japón en ese momento, a esa hora, que por el tema de la refracción y el reflejo podría haberse magnificado esa luz y haber generado ese evento tan extraño que llamó la atención de miles de personas. Absolutamente. Bueno, nuevo espacio que tiene que ver con romper mitos, con desestructurar un poco también algunas cosas que hemos adquirido. ¿De qué se trata, gente? Exactamente. Vamos a comenzar un nuevo ciclo, mitos y creencias, mitos y creencias sobre, sobre todo, culturas ancestrales. Vamos a hablar de civilizaciones antiguas. Vamos a dejar planteadas algunas preguntas, por ejemplo, ¿quiénes eran los sacerdotes egipcios? Si existieron gigantes en la antigüedad, cosa que aparece repetida en algunos lugares. ¿De dónde eran los Vedas del hinduismo? Si existió la Atlántida o no. ¿Quién era Hércules en realidad? Las construcciones imposibles, ancestrales. Si realmente tenían tecnología, electricidad, algunas culturas ancestrales. Diferentes culturas, mismo Mesías, también. Si los mayas eran extraterrestres, eso también vamos a plantearnos porque también hay una teoría. Jesús, ¿cómo es visto Jesús en las otras religiones? Por ejemplo, Jesús dentro del Islam, cosa que es muy interesante. Y, por ejemplo, el inframundo en las diferentes civilizaciones. Todo esto en este nuevo ciclo de mitos y creencias.